Era 23 de julio de 1951 en León cuando nació Carlos Núñez Telles, fue el sexto hijo de Carlos Núñez y Matilde Telles. Sus primeras acciones como miembro del Frente Estudiantil Revolucionario eran distribuir mensajes clandestinos del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la población, sumándose así a las actividades políticas en contra de la dictadura somocista. En 1971 dirigió el Movimiento Revolucionario del Estudiantador León es como secretario de la Directiva Central del Instituto Nacional de Occidente. El 14 de septiembre de ese año lo capturó la Oficina de Seguridad Nacional, acusado de subvertir el orden público, pero la presión estudiantil permitió que fuese liberado. Luego el FSLN lo incorporó como responsable de una de sus células de propaganda, en la cual se encargaba de las impresiones clandestinas. Con esto contribuyó al fortalecimiento de las estructuras de la organización. De tal forma que después de unos golpes que se le infringieron, se retiró todo lo que había avanzado. Carlos fue un organizador, fue un hombre de propaganda, un hombre de divulgación. Era lo que le salía. Hizo un excelente trabajo juvenil en la clandestinidad, en ese tipo de trabajo. Además de ser un organizador de gente y un inspirador. A principios de 1979 cumplió con diferentes tareas políticas de orden interno, entre ellas las operaciones militares de las unidades sandinistas que operaban en Masaya. Llegado marzo de este año, se integró a la Dirección Nacional del FSLN, ocupando la coordinación del Frente Interno. En la ofensiva final para derrocar a la tiranía somocista, orientó el trabajo del Movimiento Pueblo Unido y creó el Frente Patriótico Nicaragüense. La resistencia de la capital duró 17 días. Llegado el 27 de junio, lideró el repliegue táctico a Masaya, en el que participaron miles de pobladores, militantes y simpatizantes del FSLN. El comandante Carlos Nicaragüense fue el jefe insolucional de los barrios orientales de Managua. Fue el coordinador del repliegue táctico hacia Masaya. Un hombre con una mística, una disciplina y una perseverancia ejemplar. Tuvo bajo su responsabilidad a militantes como William Ramírez, el comandante Cabrales y algunos otros. Esta maniobra militar significó que las fuerzas de Managua consolidaran sus posiciones y frustrar las intenciones de la Guardia Nacional de posesionarse de la heroica ciudad, para luego tomarse exitosamente Diriamba, Ginotepe y Granada. Meses después, se dio el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, un hecho sin precedentes que ha sido admirado en el mundo, pues el pueblo nicaragüense se liberó de la dictadura somocista que lo subyugaba, sustituyéndola por un gobierno progresista de izquierda. En 1980 fue creado el Consejo de Estado, el órgano legislativo del Estado Revolucionario, una expresión innegable de una revolución que se hacía paso de la violencia para derrocar a la dictadura a una etapa de reconstrucción. En este consejo, fue delegado por el FSLN y electo como presidente del mismo. En 1981 logró la integración de Nicaragua en la Unión Interparlamentaria, colocando a nuestro país como la expresión más viva y legítima de la democracia revolucionaria. Llegado 1984, fue electo como representante del FSLN ante la Asamblea Nacional en las primeras elecciones generales y parlamentarias realizadas en nuestro país, después del triunfo revolucionario. Su liderazgo al frente del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional era notable. Fue en esta etapa que impulsó la elaboración de una nueva constitución política que incorporó los planteamientos de todos los sectores del país. Como madre de mártires que soy, si fueron los primeros que tomaron las armas para la liberación de nuestra patria, y si fue con la sangre de nuestros hijos que se firmó libertad, no vemos por qué se mete en un estudio la veneración de nuestros mártires. Y yo no me he venido a parar aquí para ver si quieren estudiar el artículo y a ver si lo van a poner. Estoy aquí para que se ponga. Los debates que se hicieron con los sectores sociales en toda la nación, los debates que se hicieron con todos los sectores, y él le dio preponderancia a dos sectores sociales, o a dos sectores, pues, a las mujeres y a la juventud. Porque él decía, independientemente que hayan estado en un debate, porque en todos lados ahí estaban las mujeres y toda la juventud, pero tienen sus propias particularidades y quiero oírlas, porque siempre han estado invisibilizadas, y entonces este es el momento de que, y es así como aparece, pues, este el concepto familia, el concepto, es decir, toda la belleza. Y aquí en la asamblea, con los diferentes, digamos, actores políticos, él fue tolerante, persuasivo, tenaz. Y ha sido la constitución en la historia de Nicaragua más consultada, y él no es que ha tenido esfuerzo de consultar, de hablar con la gente, tanto con la gente del pueblo como con los partidos políticos. Él era un hombre de la búsqueda del diálogo y del consenso, Carlos. Y eso se vio reflejado en esa constitución política, cuyo más del 85% de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Luego de ser electo como diputado del Frente Sandinista ante el Poder Legislativo en 1990, fue designado como presidente del Parlamento. Meses más tarde, el 2 de octubre de ese mismo año, falleció en la Habana, Cuba. A su regreso a Nicaragua, el pueblo se desbordó en las calles para acompañarlo en la despedida de sus restos mortales hasta la ciudad que lo vio nacer, León. Comandante, comandante, hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!